Hay una nueva clase de nuez madurando en los noguerales. Son más duras que las anteriores. Es hora de traer el equipo pesado. Herramientas de poder. El éxito con estas nueces depende de la calidad del mazo. Puedes robar el de otro mientras este sale en busca de más nueces. Y Freddy es un experto en esto. Pero vaya que abusa de sus herramientas. Estas cosas son un recurso comunitario. ¿Serías tan amable de no romperlas? La seguridad es primero. Por favor, mantengan manos y pies lejos de las rocas en todo momento.